Gracias, mi querida Yuli. Oigan, familia, pasamos a otra cosa. Estamos con Alicia Zarco, que es un gusto tenerte aquí, porque es tu casa, ya sabes que te queremos mucho. Ella es consteladora familiar y maestra de registros akashicos. ¿Hay algo que le quieres preguntar a todos los hombres y mujeres que nos están viendo? Sí, hoy quiero empezar con esta pregunta que me va a dar respuesta del tema que vamos a desarrollar, y es... ¿Te casarías con un hombre como tu papá? 100%. ¿Y tú te gustaría ser igual que tu papá? No, no creo. Sí, claro. Bueno, empiezo con esta pregunta, porque la respuesta siempre me va a decir qué tanto tienes de aceptación hacia tu padre. Yo del 1 al 10, ¿qué tanto lo aceptabas tal cual era? Con todo y sus virtudes y sus defectos. Es que yo estaba muy chico, pero por lo que me han platicado y cosas hay cositas que difiero. Pero yo creo que un... no sé, un 5. Un 5. Son una mitad. Y si yo te preguntara, Luzma, del 1 al 10, ¿qué tanto aceptas o aceptabas a tu papá? Pues sí, un número muy alto, ¿no? Obviamente cuando había riña o algo estábamos en desacuerdo en algún punto, pero... híjole, 9.5. No, es muchísimo, está súper bien, 9.5. Sí, padrísimo. Pero esto va a determinar... ¿Por qué hago siempre esa pregunta y me gustaría que se la hicieran en su casa? Porque cuando yo le pregunto a las mujeres en terapia que si se casarían con un hombre como su papá y me dicen que no, es porque no lo están honrando. Y esto puede estar truncando algunas áreas de su vida. ¿En qué nos puede afectar cuando no tienes una buena relación? Digo, ¿en presencia o que ya haya fallecido tu padre? Fíjate que aunque ya haya fallecido, la importancia de honrarlo y aceptarlo e incorporar su energía a ti, a tu alma, es tan importante porque te va a abrir los caminos de tu profesión y de los negocios. Si en tus negocios y en tu profesión algo no está bien, es porque no estás honrando o no estás incorporando y aceptando al 100% a tu padre. Ese 5 podría a lo mejor truncar un poco el tema de tu profesión o de tus negocios. Entonces, por eso la importancia de que lo aceptemos en un 10. Y bueno, es un trabajo un poco laborioso, pero en la medida de que tú vas asimilando qué tanto lo aceptas, lo veo, lo comprendo y lo empiezo a trascender. Oye, ¿qué pasa con las personas? Por ejemplo, en mi caso yo lo perdí muy chico, por eso te digo que no puedo hacer una comparación, más bien hablo de lo que me han dicho y cosas. Pero ¿qué pasa con los que nacieron, el papá se fue y nunca hubo una imagen paterna? Siempre no va a haber esa incorporación de la energía a ti y hay que hacer... Hoy traje un ejercicio muy padre para que podamos honrarlo, aunque ya no hayas tenido a tu papá, ya no lo tengas, aunque no lo hayas conocido, aunque no sepas quién es, la energía está, ¿sabes? Pero la pregunta que hizo Charly, también si tuviste un tutor, alguien, un tío, alguien muy cercano con ese rol de líder como padre, ¿esa es la energía que incorporas en ti, podría ser? O sea, queda la del papá biológico. Incorporas el arquetipo de con quien creciste. Si creciste con un padrastro o un tío que fungió con ese arquetipo del padre, con esa energía la incorporas, pero siempre es sumamente importante incorporar y honrar al biológico. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? ¿Diciéndoselos? Punto número uno es aceptarlos, tal cual son. A veces criticamos mucho, híjole, es que mi papá es flojo, es conformista, es enojón, es machista, alcohólico. Entonces, todos esos adjetivos negativos hay que aceptarlos. ¿Por qué? Porque es el papá que yo escogí. Pero aunque sean reales y esos defectos, digamos, en muchos casos te hayan lastimado, ¿cómo es muy difícil decir mi papá me abandonó o me maltrató y cómo puedo honrar a ese ser? Mira, vamos a hacerlo aunque sea por conveniencia, Lusma. Siempre me funciona decirles, hazlo por conveniencia. Si hoy te dijera que honrar a tu padre te va a abrir los caminos para tu profesión y vas a encontrar ese trabajo que estás buscando y que no te han contratado y ese negocio que tanto has perseguido se te va a dar. Si yo te dijera que si lo honras y aceptas todo ese cúmulo, ¿tú qué harías? Si me lo dices tú y me lo dicen los mandamientos como el honrarás a tu padre y a tu madre, lo hago. Claro. Entonces, ¿no te quita nada? Claro, exacto. ¿No? ¿Podemos hacer algo? Claro, vamos a hacer el ejercicio. Miren, aquí vamos a escribir el nombre de su papá, que aquí ya escribí el de Carlos y aquí ya escribí el de Lusma. Y lo que yo quiero es que pongan la foto de su papá y que se inquien ante esa foto. Entonces, vamos a hacer la representación para que todos en su casa vean. ¿Vente, Charlie? Bueno, la foto creo que no se pudo imprimir. Pero digamos que... Pero digamos que aquí tenemos la foto de tu papá. Ok. Entonces, la vas a pegar a la altura donde tú te inquies y quede un poco más arriba. O sea, que me quede tipo aquí. Sí. ¿Puedes hincarte? Cierra tus ojos, toma una respiración profunda. Lo voy a poner aquí porque necesito que esté por encima de tu cabeza porque esto es la honra, ¿sí? Ok. Entonces, agacha tu cabeza y di, papá... ¿Papá? Te honro. Te honro. Del 1 al 10, ¿qué tan incómodo es estar ahí? No, no. Fíjate que no es... ¿Un 5? Ajá. Un 5, el mismo 5 que le dio a su papá, ¿te acuerdas? Entonces, quiero que te quedes ahí. Van a sentir en su casa incomodidad, van a sentir que le duele las rodillas, es la falta de flexibilidad para honrar y doblarme hacia mi padre. Esto es un acto de rendición. Cuando yo me rindo ante la autoridad, me estoy rindiendo ante mis jefes, ante la empresa, ante ese negocio que yo quiero abrir el camino. Ok. Entonces, toma una respiración profunda y desde tu corazón, dime si hay alguna sensación en tu cuerpo. Pues mi cuerpo se mueve mucho. ¿Ya viste? Me hago para adelante y para atrás y no me estoy moviendo yo. ¿Estás mareado? No mareado, pero sí se me está moviendo o yo siento que se mueve. Como si pendularas. Es el cambio de creencia, ¿sí? Porque en esta posición... Claro, porque está la energía de tu papá aquí. Guau. Dile, papá. Papá. Te honro. Te honro. Te acepto. Te acepto. Con tus virtudes y tus defectos. Con tus virtudes y tus defectos. Porque de ti me vino la vida. Porque de ti me vino la vida. En este momento... En este momento... Me rindo... Me rindo... Porque sé que tú eres el grande. Porque sé que tú eres el grande. Y yo soy el chico. Y yo soy el chico. ¿Cómo sentiste eso? Bien. ¡Te amo! Eso. Cuando estés listo, puedes tomar una respiración profunda y abrir tus ojos. Qué cañón lo del movimiento, el penduleo, ¿eh? Es el cambio de creencia. Es la honra. Qué bonito. Sí. Lo importante de hacer este ejercicio en casa, la gente lo puede hacer sin que tú estés ahí guiándolos. Claro. Es la representación. Con una foto y repetir de alguna manera sabia, porque dijiste unas palabras muy lindas, que lo honramos y que... Siempre aceptar sus defectos. Siempre aceptando sus defectos. Porque si no, los vamos a encarnar nosotros. ¿Estás de acuerdo? Los encarnamos, los repetimos, porque vienen como karma cuando me resisto a esos defectos. Y solamente recuerda que esa persona te dio la vida. Y solamente hay que aceptarlo, porque te dio la vida, porque eres parte de él. Totalmente. Y es parte de ti. Oye, y esto lo deberíamos hacer con los papás y con las mamás. Y con las mamás, claro. Muchas gracias. Pero lo más lindo que dijiste es que nos conviene. Hacer esto es... Aunque sea por conveniencia. Y te vas a lograr y te vas a beneficiar tú en tu crecimiento, como dijiste, a nivel económico y material y tu chamba. Quiero invitar rápidamente a todos ahí en su casa. Tengo este fin de semana el curso de registros akashicos. Voy a regalar dos lugares para todos los de Sal y el Sol. ¡Guau! ¿En serio? Sí. Así que, bueno, conecten con nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Gracias. Gracias.